Oiga, pero vea esto, durante la cumbre del G7, la reina Isabel intentó cortar un pastel, pero vea nada más con qué, con una espada ceremonial de uno de los guardianes reales. En este video se muestra la monarca acompañada de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. Posteriormente pide la espada a uno de los guardias y así corta el pastel. Vamos a verlo. As a health and safety, and ably supported by Your All Highnesses, I think. I don't think this is going to work. There is a knife there. There is a knife. I know there is. This is something that is more unusual. This is all the lieutenant's idea. Bye, guys.